¿Cómo convencería a una niña de estudiar ciencia? Me gustaría llevarla a un laboratorio, mostrarle las cosas que pueden hacer los científicos y mostrarle lo que es lo entretenido que es hacer ciencia, pero también lo importante que es hacer ciencia. Siempre fue una apasionada el hecho de haber entrado a una licenciatura en física en una época donde no había muchas personas de su sexo. Eso muestra que realmente estaba muy decidida. Lo que yo admiro de Dora ha sido su capacidad de abrir puertas a nuevas científicas en el desarrollo de la investigación. Aún cuando tú sabías que tenía montones de otras actividades, se necesitaba tiempo de ella en el sentido de que se necesitaba hacer una consulta. Había un tiempo especial para uno. Dora merecía el premio nacional porque es una mujer muy talentosa, creativa, tiene una capacidad infinita para formar buenos equipos, para sacar lo mejor de las personas. Estoy muy contenta y muy emocionada. En verdad, cuando uno hace ciencia, es la hace porque yo creo que es parte de la vida de cada uno. Es parte de nuestra pasión, de nuestros intereses. Y uno no concibe la vida sin la ciencia. Y no concibe la vida CC por Antarctica Films Argentina